¿Estoy yendo bien? No, estoy yendo muy mal Mucho peligro, ¿eh? Por aquí No quiero saber nada, nada Otra cosa, nada, nada No, 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 estoy bien Perfectamente Posiblemente Medusa Aurora, ¿eh? Esto es nuevo ¿Cómo voy a ir al puerto? Vale, estoy al lado, ¿eh? Puede ser que sobreviva la noche de hoy ¿Quién sabe? San Medusa no sé yo, ¿eh? ¿Botellita? Ahora la leeré Oye, esto es muy bonito todo, ¿no? Uh, abisal eso, ¿eh? Vale, aquí está el puerto, voy a dormir Porque si no, voy a palmarla y no queremos eso Buenas tardes Ha hecho polvo, ¿no? Ahí hay un barco que está hecho polvo ¿Hasta qué hora streamo hoy? No lo sé Ni idea Laboratorio y generador Centro de investigación El laboratorio está en ruinas Con el equipo y los papeles de investigación Tirados por todas partes ¿Dónde quieres mirar? ¿Por el suelo? Miras por el suelo a tu alrededor Hay grietas en la base de la estructura Que se convierten en grandes aberturas A lo largo de las paredes Algo extremadamente grande y poderoso Ha creado estos agujeros Metes el brazo lentamente en uno de ellos ¿Glory Hole? ¡Eh! Me sirve Sacas un objeto del agujero del suelo ¿Dónde quieres mirar? ¿En el equipo que hay en la mesa? Hay algunas piezas de prototipo De aspecto extraño sobre la mesa Pero no se te ocurre No se te ocurre para qué utilizarlas ahora mismo En el otro lado de la mesa Encuentras una nota gravateada con prisa La lees No es seguro Espero un ataque inminente Evacuación al fuerte Hostia, aquí vino algo grande ¿Dónde quieres mirar? Pues en los armarios Comprueba los armarios Y me sirve Vacía en los armarios ¿Dónde quieres mirar? En ningún lado Quiero mirar el generador ahora Un viejo generador Traque de Echirría Y ya está, ¿no? Vale, no hay nada más que ver aquí Uy, esto es muy profundo, ¿eh? También ¡Eso está vivo! Eso está vivo, gente Se me acaba de romper una pieza de investigación Me cago en... Nope Me cago en la virgen Que está vivo ¿Quién me manda a mí pasar por ahí? ¿Quién me manda a mí pasar por ahí? Hemos perdido una cosa de las que me arrepiento haber perdido La mejora, cabrón Pero es que quiero coger esto ¿A qué me mandan a mí meterme ahí, eh? Me cago en Me cago en Guau, guau Pero qué turbio, ¿no? Es gigante Literal Me la juego A por ello ¡Hecho mierda! ¡No me vas a dar! Guau, se ha puesto enfadado, ¿eh? Se ha enfadado Se ha enfadado, ¿eh? Se ha enfadado Guau, hasta aquí ya hay que pillarlo, chicos No puedo Imposible De hecho, no puedo ¡Ojo! No me ha dado Soy god ¿Qué es esto? Adal necesito No puedo Vale, no puedo, ¿eh? Aunque lo intente pillar, no puedo Es de Adal Vale, ya está Ya se ha puesto no nervioso Bien Podemos estar tranquilos Dentro lo que cabe Voy a ir al fuerte este A ver si me dan ahí la caña esta de Adal O alguna misión secundaria antes de... ¿Sabéis a lo que me refiero? Igual es que primero tengo que pasar por las zonas Para que me den lo otro Así que... Esos son fiestas de investigación Que me las voy a llevar Obvio Ahí va uno Y ya no hay más Vale Y además hemos perdido la otra O sea que bueno Sin más Mirad ¿Eh? ¿Trozo de papel grande? Un mapa No me cabe Espérate Que ahora vuelvo Ahora vuelvo No lo tengo muy lejos Pero está medio lejos Y estas aguas Me... Me... Me dan mucho peligro Esto Está en el otro lado No me lo puedo creer Que no veo Señora Vale aquí es Uf Se corre un peligro En el jueguito este Eh Investigadora con misión Vale Espera señora Deme un segundo por favor Que tengo que guardar todo esto Y me estoy quedando sin almacén ¿Eh? Investigadora A ver que nos cuenta Hola No esperaba visitas ¿Quién eres? Eh Soy excursionista Excursionista Y también pescador Supongo Me he fijado en tu barco pesquero Cuando has atracado Hombre Volando no he venido señora Bueno En cualquier caso Es un placer conocerte Llevo meses sin ver Ni un alma De hecho Me vendría bien Tu ayuda Si tienes tiempo Eh Si Claro ¿Por qué no? Eh Necesito ayuda Para recoger muestras Para estudiar Antes Trabajaba en el centro De investigación En el interior De la cuenca Pero lo atacaron Ya ya Me he dado cuenta Hay un pedazo De bicho ahí De la hostia Señora Una enorme criatura Emergió desde las profundidades Y destruyó el centro Le tiramos Cuatro pepazos Y nos la cargamos Señora Dame pólvora Que nos la reventamos No te preocupes No te preocupes Huyé hasta aquí Me las he apañado Lo mejor que he podido Pero tuve que dejar Casi todo mi equipo atrás Están muertos ¿No? Sadge Échale un vistazo A la lista de especímenes Que necesito Por favor Ah Que quieres que te pesque cosas Un pulpo Bioluminescente Eso ya sabemos que Bien Una medusa aurora Que es costera Podemos Y calamar luciérnaga Perfecto señora Todo esto sale de noche Nada más ¿Algo más? ¿Te has fijado en algo inusual Desde que llegaste? Ahora que lo mencionas He estado tan ocupada Con el ataque Y teniendo que reconstruir esto Que casi se me había olvidado Encontré estas cartas De mi hermana Me las había enviado Mientras yo se estaba estudiando Antes Antes de que La investigadora Se queda en silencio Un momento Y mira hacia un lado En fin No dejaba de encontrarlas Entre mis papeles No recuerdo haberlas guardado Pero debí de hacerlo Empecé a encontrarlas Con más frecuencia Aparecían en mis redes De recogida En mis tubos de muestras Eran cartas Que nunca había visto antes Pero estaban escritas Con su letra Firmadas con su nombre Y decían cosas Hablaban de cosas Que ocurrieron Después de que ella moriera No puedo explicarlo ¿Algo más? No señora No te molesto más Coger Camarote Mensajes Tenemos dos Por cierto Llevo unos días Sin escribir Cogí una especie De frío extraño Que se empeña En nublarme la mente Por mucho que lo intente No consigo entrar en calor La tinta de estas líneas Se ha corrido Y son ilegibles Casi todo lo que han extraído Del agua Era basura Pero han encontrado Un cofre de madera enorme La tripulación Se quedó en silencio Al presenciar un hallazgo Tan prometedor Lo abrió con facilidad Los tablones crujeron Y gruñeron De alivio a la bris Una tela carmesí Cayó sobre la cubierta El sonido de las olas Rompiéndose aumentó Y me dejó sorda Aún las oigo Miro dentro del cofre abierto Y luego me miro a mí En sus ojos Vi el vacío Esta parte de la página Está arrancada Esto 14 de septiembre Del 27 Y ahora la que acabamos De coger Nos hemos comprometido Vamos a casarnos Me ha llevado en su arco Al centro de la cuenca estelar Para ver las luces Hemos hablado durante horas Y algo que no hacíamos Desde hace mucho tiempo Mientras esperábamos Con gran deseo Después Pasada ya la medianoche Cuando más histéricos Y delirantes Estábamos por culpa De la falta de sueño La aurora Ha empezado a brillar En el cielo Cuando me he girado A ver su reacción Que había hincado la rodilla Ni siquiera recuerdo Que me dijo Ni que le contesté Pero sé que le dije que sí El anillo es increíble Con un montón de piedras Preciosas engastadas No puedo dejar de mirarlo Postata No sabía si debía escribir esto Con fecha de ayer O de hoy Dado que ha ocurrido En la conjunción De ambos días Pero me parece Que es una noticia Tan importante Que merece ocupar Varias entradas Qué bonito Cómo se querían macho Jolina Voy a leer esto Ya que estamos Y vamos a pescar Las cosas que nos ha pedido La investigadora Ahí en medio está Lo del tema De la misión principal Pero es que No me quiero arriesgar A ir ahí La verdad No me arriesgo Ni de palo Lo que habría que ir Es a la vendedora ambulante A poner el dique seco Las cosas De pesca Vale Cuidado con eso Eh Eh pulpo Vamos a pillar uno Pulpo medusa Pulpo medusa Han hecho Han hecho el quique Un pulpo Y una medusa Curioso Cuanto menos Eh El luminiscente Está hecho polvo Gente Está infectado A la misión nos sirve De todas maneras O sea que bien Lo que quiero es vender El otro Aunque está podrido Pero bueno Lo podemos vender No Pero no me lo vendas Está bueno Cachis Vale Aquí es donde yo quería Meter las cosas Vale Eh Uno de chatarra Y maderos Eran dos Maderos creo A ver A la mejora Exactamente Ya podemos poner Esta mejora también Gente Pues la vamos a poner ya Hom Y podemos ir metiendo Aquí el panorama También Para mejorar Ya el nuevo casco O sea que bien Me gusta Me ha caído un rayo La piedra tiembla ante ti Unos símbolos desconocidos Brillan en su interior Coloco la mano Un repentino jalofrío Te recuerda los huesos Y se eleva por tu brazo Y tu cuello Una profunda visión Aparece en tu mente Una espora flota en el agua A la deriva en la contracorriente En la corriente Los peces se entregan A un festín frenético Llorándose entre ellos La espora Cae sobre el denso cieno Del lecho marino Sus raíces se adentran En el lecho marino Creciendo y extendiéndose Hacia lo que yace ahí abajo Es decir Hacia el tremendo de pescado O lo que sea El bicho raro ese Señora le traigo pescado Hola de nuevo ¿Qué necesitas? Pues te vengo a meter esto Los pescados El más pequeño 37 Esto por una parte Por otra parte El más pequeño de estos Ahí va Vale Me queda una medusa aurora A ver cómo se pescará eso La verdad La piedra emite un débil Yo no digo nada Podríamos tirar ahí El tremendo Zumbaso Mira Y esto es pieza de investigación Podríamos partir eso Para mejorarlo El barco Cuidado con ello ¿Puedes usar bombas? Tanto Ayer las desbloqueé Hay un perro por aquí Que ladra Hay un perro marrón y flacucho Brincando entre los charcos De vez en cuando Se abalanza hacia el agua Para tratar de atrapar Algún pececillo plateado Pero su técnica No es muy efectiva Desembarcar Saltas del barco A unas aguas Que te llegan hasta los muslos El perro deja de perseguir peces Y se centra en ti Lanzar algo de pescado Hacia el perro Lanzas unas sobras Al agua cerca del perro Él se abalanza Hacia el salpicón Y traga agua de mar Acariciar al perro Estás demasiado lejos Para acariciarlo Badeas a la dirección De la orilla Mientras te acercas El perro retrocede un poco Se sienta Llámalo Haces unos sonidos suaves Para animarlo Y el perro se acerca Con cautela Se detiene justo Fuera de tu alcance Muéstralo el pescado En tu mano A ver Te muestras unas sobras De pescado Sobre la palpa de tu mano El perro se acerca Con lentitud Pero pronto Comienza a lamerlas La acaricio Se acercas y acaricias Al perro con cuidado Sus ojos siguen en tu mano Y parece comprender Que no eres una amenaza Muy bonito, ¿no? Me lo puedo llevar Tiene nudeño Tiene nombre Está muy flacucho, chicos Parece que le gusta Pues lo acaricio otra vez Pues lo sigo acariciando Pues lo sigo acariciando Pues lo sigo acariciando Si le gusta Lo sigo acariciando Hasta que se venga conmigo Me lo puedo llevar No tiene dueño Ni correa Mientras bateas hacia él Oyes el salpicar De cuatro patas Atravesando el agua Te detienes Y te das la vuelta El perro está a unos pocos pasos Detrás de ti Inclina la cabeza A un lado Interrogativo ¿Espantarlo? Vente conmigo Yo te cuido Continúas Esta vez con el perro Junto a ti Está meneando el rabo Tan fuerte Que el agua tras él Se convierte en espuma Cuando llegas hasta el barco Te das la vuelta Para subir al perro a bordo Ay es un perrito Es un perro callejero Está dormido He hecho un ovillo Solo abro un ojo De vez en cuando Para observarte Mientras te mueves Con el barco Me lo llevo Vengo a mejorar Buenas y santas La compramos entonces ¿No la mejora gente? ¿Por qué no? Estupendo Buah Lo que piden estas ¿No? Los espacios Para redes Para bodega Para motores Para luces A ver Tenemos cosas En el almacén Voy a meterla aquí Voy a meterlas todas Las que podamos A ver si nos quitamos Sito en el almacén Y el perro Habrá que ver A quien dárselo A ver a quien nos deja No hay nada ¿No? Perfecto Vale Vamos por partes Las cañas De momento nada Es que el de bodega Nos pide Muchísimo Pero muchísimo Pide aquí Tres motores Cuatro maderos Y dos telas Motores no Chatarra Perdón No sé que nos rentaría Más aquí Esto es para añadir Redes aquí abajo Sería un 2x3 En horizontal Lo que nos añade Este nos añade Un hueco Aquí abajo Entiendo que será Uno y dos ¿No? Ah Modifica dos espacios De la bodega Para poder añadir cañas O sea Nos quita de la bodega Para añadirnos estos Dos No Porque este ya lo tenía Y el de motores Nos añade uno Aquí arriba Eh Podríamos ponerle Doble motor Si añadimos el de motores Podemos añadirle El motor T3 que tenemos Bueno No lo tenemos Porque lo he vendido Tendría que comprarlo Pero A ver El de la bodega Ya lo podemos mejorar Nos faltaría la tela Lo único ¿Vale? Nos falta la tela Nada más aquí Aquí nos faltaría También tela Aquí también Voy a dejar un madero Aquí por ejemplo Y ya estaría Perfecto Pues por esa parte Ya estamos bien Vaya A ver señora Le traigo las medusas Dime que sí Por favor Hola Si podemos De lujo Gracias Parece que has atrapado Todos los especímenes Suficientes Que necesito Pero Si también necesito Algunos que están A más profundidad Aunque eso Va a ser un problema De todos modos No tengo el equipo necesario Para atrapar nada Que esté a más profundidad He desarrollado un artilugio Para recoger muestras De la zona bisal Fue el otro centro De investigación Antes del ataque Tengo una idea Para mantener a la criatura Rayo el tiempo suficiente Para recoger las muestras Mientras trabajo en ello Necesito que consigas Algunas piezas De prototipo Ten cuidado Te sugiero que vayas Durante el día Yo no querría estar En el arrecife Por la noche ¿Algo más? No Gracias Vale gente Creo que nos han dado La La buena verdadera Correcto El laboratorio está en ruinas Con el equipo Y los papeles de investigación Tirados por todas partes ¿Dónde quieren mirar? Aquí están Las he encontrado Perfecto Muy bien ¿Dónde quieren mirar? Ya en ningún lado Ya Con esto Tenemos la misión hecha Pelujas Voy a dormir Y nos vamos a ir A entregárselo Hola de nuevo ¿Qué necesitas? Pues toma Las piezas que me has pedido Voy a prepararte El dispositivo Perfecto Especímenes de aguas Mucho más profundas A ver Avisal Pero nada más Avisal Oh Cachis Cachis He desarrollado una máquina De repulsión Que produce una luz brillante Y emite un sonido Muy agudo Debería impedir Que la criatura Te ataque O podría enfurecerla No lo tengo claro Conecta al generador Del centro de investigación Tendrás que regresar Y volver a activarla Cada pocas horas Por lo demás Es completamente automática Vale Pues voy Échale un vistazo A la lista de especímenes Recuerda Tienes que instalar Y activar la máquina Antes de tratar De recoger las muestras Vale Mejorar el equipo Que te he dado Para atrapar Algunos de ellos Puede que Necesites mejorar El equipo ¿Qué me quieres decir Con esto? Que ahora podré Mejorar Arriba a la derecha Con las peces De investigación Puede ser ¿No? Bueno hay que pillar Pez demonio Pez baboso Rape Y anfípodo Gigante Lo que pasa es que Esto se pilla Con el Adal Y este igual Y Adal no tengo Tengo a bisal Vale Pues esperar un segundo Vamos a mirar ahora También La mejora De la pesca Vamos a ir ahora Con la mercaderna ambulante A ver si con eso Podemos también Sacar algo Sobre el tema De la mejora De esa caña Porque igual Con la investigación Cuidado Nos harán falta piezas También Una mala Bien Uy Que me he equivocado Está allá Y lo que pasa es que Las piezas de investigación No me sobran Para pillarla Por eso digo Esto ya los puedo pillar Eso sin duda Voy a intentar pillar alguno A ver que onda Generador La máquina de repulsión De la investigadora Podría conectarse Al generador Centro de investigación Conectado Un pequeño objeto Sale rodando Desde debajo Del generador Oh Que bueno Activar la máquina De momento no Mira 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 Aquí está La new caña Chicos Avisal Yadal Gua Pero hay que pillarla Si o si Uff Pues hay que pillarla Gente es lo que hay Porque es que Si no No podemos hacer La misión ¿Entendéis? Vale Hay que activarla Y Perfecto El investigador Ha dicho que esto Debería mantener La criatura en raya Al menos durante un tiempo Pues a correr Los lakers A correr A correr Vamos a pillar Todos los peces Que podamos aquí Rápido y conciso Vale Esto es uno de ellos Ahí va uno Voy a pillar dos Por si las mojas Perfecto Este es otro Voy a pillar dos Por si acaso De nuevo Gua He pillado uno Muy raro Recipiente Roto Literalmente La cáscara Es lo que queremos Entender La cosa es La cosa es Si yo lo podré Activar siempre Que quiera No lo creo ¿No? Sería todo demasiado Hostia He encontrado un Sextante Vale Hay que pillar algo Del medio Del este Que es esto Me caberá Uy No me cabe Reliquia descubierta Chicos La tenemos Ya que esto No sabemos Si esto va a estar Siempre activado O no Hay que intentar Pillar todo lo que podamos Eh Que tengo la luz Apagada Vale Voy a pillar más de esto Ya lo estoy Hacemos algo de dinerillo Y Y nos fuimos Tiene que tener un cooldown Lo que no sé Si solo lo puedes activar Una vez o más ¿Está bien? Por la misión Básicamente Igual esto parte A lo que me refiero No me queda nada ¿No? De tesoros Ni nada Por coger aquí dentro Que salgan de noche Nada más O no Vale Nos fuimos de aquí Mira, mira Está apagado Completamente Está dormido El bicho Que vengo a traer El pescao Hola de nuevo ¿Qué necesitas? Eh Pues Traerte el pescao Que te falta El más pequeño Por favor El de 59 Contado Tengo una buena noticia Y una mala noticia ¿Cuál quieres escuchar primero? La mala La mala noticia Es que las muestras Que he recogido Tienen cantidades De mutaciones celulares Periduosamente altas Y La buena es que He conseguido averiguar Qué es lo que está provocando Las anormalidades Del ecosistema Todo esto Me lleva a una conclusión Esa cosa de la cuenca Es dañina Es dañina para la vida A nivel celular Lo daña todo a su alrededor Ya sea de forma pasiva O intencionada Necesito escribir ahora mismo Un informe sobre mis descubrimientos Perdón Nuestros descubrimientos Tal vez así Me tomen en serio Ah Qué mal educado Por mi parte He hecho todo esto Por mí Y no tengo gran cosa Con lo que darte las gracias Pero debería de quedarte esto Dame piezas Por favor Abro un cajón Y seca un libro ¿En serio me vas a dar Un libro de mierda? Me acaba de dar un libro ¿Dónde están mis piezas, señora? Te asalto el fuerte Te asalto el fuerte Ahora mismo ¿Dónde están mis piezas? No me da piezas Qué cablona Dame mis piezas, loco Necesito piezas Para mejorar Nos acaban de timar Hemos sido engañados Ahora mismo Hemos sido engañados Vale, ahora sí Entras y colocas el anillo Con joyas engarzadas Sobre una mesa Junto al coleccionista Este abre mucho los ojos Sin duda Estamos haciendo Excelentes progresos ahora Y sé lo que estás pensando Un objeto como este Valdría una fortuna En cualquier subasta Pero para nosotros Su valor Transciende La riqueza material En cualquier caso Te mereces una recompensa Y ahora va y me dice La gracias ¿Te imaginas? Abre el libro carmesí Y su lomo cruje De forma audible Escoge una página Con cuidado Y comienza a leer En voz alta Las palabras Suenan amortiguadas Como si hablar A través de una densa Ojo Disipación Disparo en la luz Fulgor Las palabras disipadoras Disipadoras Repelen la mayoría De males Por un tiempo Muy bueno Para ir por la noche Por ahí Sin miedo Si me sirve Ya no tenemos miedo Entonces La cosa es Esto nos quitará el pánico Esa es la pregunta También Esa es la pregunta Esa es la pregunta Esa es la pregunta Esa es la pregunta